Para todos los enamorados, con todo cariño, para el amigo Pablo, el truqui, tan amigo, con todo cariño, ahí, y yo, y los chicos, y el número uno. Entre ti y yo, hay algo más, que la ilusión de un paraíso azul, beso con el sol, fuego con fuego, a mis deseos los enciendes tú. Niña y mujer, lluvia de sol, solo por ti cambia mi soledad, es pensamiento, que la he encontrado, es convertido en mi necesidad. Solo tú, nadie más, eres la llave de mi corazón, nunca te vayas, nunca me dejes, todos mis sueños bailan con tu amor, vivirás siempre en mí, desde la tarde cuando te volví. Aprende, enviado. Cada minuto que necesitas, por siempre te amaré. Señores y señores, me voy a presentar al dipalecero número uno, donetro argentino, para vos enviado, para vos, Edu, no existís. ¡Prenso! Y ropa antipas, y ropa antipas, y ropa antipas, y ropa antipas. ¡Sí! Para toda la gente de Inmigo Para toda la gente de Inspección de Obras José Vallejo Gracias Una monza Llega un mal alma Y despierto yo Un sueño contigo Donde quieres que tú vayas Mi alma estará contigo Cuando tú te vas por la mañana Tu sabor queda aquí conmigo Donde quieres que tú vayas Mi alma estará contigo Mi alma estará contigo Mi alma estará contigo O no te das cuenta Lo mucho que duele Cuando tú no estás Tu sabor se va conmigo A ver Tu perfume se va No hay nada que pueda Nuestro amor se para No hay nada que pueda No hay nada que pueda No hay nada que pueda Siguiente 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 Con sabor Para Sergio Gracias Manuel Esquivel Toda la perdición Muchas gracias Corriente y cumbia Víctor H La promesa La promesa Que se apaga Hoy No sabemos Ni el porqué Porque el amor Se está muriéndonos Tras el cortón De aquel café Y otra vez La pareja Que se aman Para Sergio Ores 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 Cuántos amores Se reencuentran hoy En todas las canciones Y la poesía Yo leo en vivo y dice Yo quería Paradecer Con tus ojos Viendome Con las ganas De quitar Y hacia la santa Y para En aquel momento Cada vez Que tú Te ibas Yo quería Sí Sí quería Paradecer Y dice Yo quería Cagar el mundo Pero el mundo Es como es Para las ganas De escarbar Dentro de tu alma Yo quería Tenerte toda Y que fuera Para siempre mía Yo quería Sí Sí quería El profesor Facundo Sebastián Sí Suena Profesor Sobran dedos Faltan teclas Ailar Beauty Señoras y señores Sigue Sigue más temitas Sigue más canciones En vivo Para todos Sí Para el chico El sonido También luce Es espectacular Gracias Para la familia Correntina Que ya están viendo Un solo muy grande Que Dios los bendiga Para los caretas Sí Mi palabra Sigue más temitas Como en el Yo te extraño Cuando te bendiga Te mira Eres tú En tu casa Sigue ese día Yo te amo En otro Sigue más temitas Serás mi luz Mi piel Mi espacio Donde me alimento De tu piel Que es su onda Una fuerza Que me mueve De tu Para recomezar En tu cerebro Encontrar La paz Y la vida Me permite Al lado tuyo Que sirva Mis ilusiones No lo dudo Y la vida La perdiera En un instante Que me llene De ti Para amar Después de amar En la vida No tengas Miedo Ni duda Que tú serás Mi mujer Mira mi pecho Lo tengo a mi esto Para que vivas En él No tengas Miedo Ni duda Que tú serás Mi mujer Mira mi pecho Lo mismo abierto Para que vivas En él Seguimos Un saludo grande Para Hernán Aguirre Barbería suave Con todo cariño Sergio Mucho Luis Ambro que sería acá Con todo cariño Ahora el porteño Y Cristina Todo el barrio Piola Todo el barrio Juan 23 Los chicos del Patrono Tiene la banda Y también Vamos Pablo del Canal 13 Mariano Peloto Dice Así Púbre de mis ojos Púbre de mis ojos Como te han llorado Púbre de mi corazón Porque aún te siga amando Si tu cuerpo ya no está Acariciando lo pleno Si tus labios ya no están Ya no tengo tus besos Cuando llega la noche Y me encuentro tan solo Imagino tu cuerpo Dibujado en mi cama Falta tu sonrisa Veo tu mirada Recuerdo las caricias Que tus manos me daban Cuando llega la noche Y me encuentro tan solo Como puedo vivir Si no estás junto a mí Rico el sabor Sabor, sabor, sabor Un saludo especial Para la gente A conocería Ramboncito Muchas gracias Con todo cariño Con la familia Salazar Sí Los babos de Cartagena Muchas gracias Al enviado Para el barrio Al avión Al avión La familia Barrios Gracias Al avión Al avión Oscar Segovia Con la visión Sí ¡Ramoncito! Al avión